Hola a todos, es Amiga aquí y en este video les voy a enseñar como hacer un tag, su firma y como sacar su nombre o aporto, pseudónimo o como lo quieran llamar, para el practicar y que tipo de material necesitar para hacerlo tanto en la calle como en el libreta y como practicarlo. Lo principal es tener un cuaderno, tiene que ser del tamaño que ustedes lo quieran, pero de hojas blancas yo recomiendo que sea el cuaderno, pues no sé, este cuaderno por ejemplo no es así como el más bonito de todos, pero funciona bastante bien, así que vamos a practicarlo. Primero que nada vamos a escribir como nos llamamos, con una pluma cualquiera, aquí vamos a escribir su canción, mi nombre ya sabe mucho mi nombre, Bonet, entonces vamos a jugar siempre con las letras, vamos a ir cambiando las letras para formar, por ejemplo podemos sacar primero la N, NOTEM, eso ya es una derivado de Monet, NOTEM, o podemos poner DONEM o TEMON, TEMON, o podemos usar NETON, así ya vamos sacando todas las derivadas de la palabra Monet que es mi nombre, también pueden usar su apellido, recuerden el tag uno debe de rebasarlas de 5 a 6 letras, para que sea rápido y fácil de que la gente los pueda ubicar con una palabra corta. He conocido a gente que tiene un apodo muy largo y pues la verdad luego si se complicó un poco porque para escribirlo en un tag si es complicado porque no te da tiempo de escribir la palabra como diciendo casa de papel, o sea escribes casa y ya te tuviste que ir porque ya no te alcanzo el tiempo, que materiales recomendamos para esto, si ya me decidí por un apodo, este digo, ya junté las letras y todo, y en todo lo que ya escribimos, bueno deducimos que por ejemplo menos es lo que a mi me gustó, entonces ya lo vamos a hacer con plumones, y en todo lo que ya escribimos, bueno deducimos que por ejemplo menos es lo que a mi me gustó, recomiendo siempre usar un plumón de punta delgada y uno de punta gruesa, este tipo de materiales son para practicar, porque son semi profesionales que se encuentran en cualquier papelería como el Strap Fruit, recomiendo el Strap Fruit original, uno de Sharpie y uno de punta, este es Signal al dúo pasar, entonces vamos a ir haciendo letras, ya casi no pinta, y ya con el plumón vamos a decidir como queremos hacer la letra. vamos a empezar sacando un diseño y posteriormente tenemos que ir haciendo velocidad, por eso la práctica, siempre la práctica siempre va a ser importante. y sacando diferentes diseños, este es para ya diseño de bombas, y así es como va saliendo esto. con sus consecutivos. algo así ya va quedando pero como para más como una bomba, entonces ya las letras sueltas, ya vamos a ir haciendo una firma para acá. entonces hay que practicar y practicar y practicar y practicar y practicar, yo lo que recomiendo es traer siempre un plumón que sea indeleble o indeleble, pero siempre de base de alcohol porque son los que necesitan, tengo dos molotov, uno especial para TAS base de alcohol y otro molotov que es base acrílica, porque el base acrílica cuando lo he usado, en algunos lados me los han despintado y más cuando pinto en metal, es cuando se llega a borrar, entonces no es muy recomendable, yo por lo regular recomiendo los molotov o los postas, pero los de punta ancha. así es como vamos practicando. estos son los que se activan, estos son los que se activan cuando los empezamos a picar mucho y empieza ya a caer, cuando empieza así, sabemos que es un plumón que puede llegar a ser chorreador, miren, lo practicamos mucho y sabemos como usarlo, podemos hacer de este plumón un chorreador, y bastante bueno, siempre hay que procurar que no nos manchemos porque cualquier cosa en las calles y ya que tenemos nuestro diseño hay que practicarlo con un cronómetro para que siempre veamos nuestra velocidad y la práctica para que se suavice la mano y no la tengamos tan dura. así es rápido, 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 menos, 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 ya va a ir saliendo, ya va a ir saliendo, ya va a ir saliendo, ya va a ir saliendo. y van a ir sintiendo más y más diseños hasta dejando su diseño único. Así es como se hace. Y por ejemplo, siempre que vayamos a la calle, siempre podemos ver un spot y llevar nuestro marcador. Nadie se da cuenta que traemos un plumón, entonces dicen, ah, ahí hay un spot, saco mi plumón, hago mi. ¿Qué tal? Menos de un minuto, me lo guardo y me voy. Y ya dejamos un buen lleno en la caseta de teléfono, en una lámina en la calle, en la pared, en fin. No queda bien en muchas paredes rugosas, son muy de piedra, la pared así como muy de ladrillo, que luego hay paredes muy rugosas, ahí luego no se puede tajar bien, pero en las cabinas de teléfono, en las señalizaciones y demás. Cada quien va a ir viendo como el spot, tubos de metal y demás, cómo se vayan acomodando, eso también. Y bueno, de los que me han preguntado por qué, me puse aquí a pesar de que soy mujer, pues porque tengo ese gusto y admiración por King Robo, por eso nada más acorté el King. Entonces, esa parte, nada más por esa razón. Pero yo recomiendo que traten de ser originales, no usen el nombre de una caricatura o de algo que ya está como tal. Entonces, es que por ejemplo, ya vieron cómo sacar el tajo y convertirlo en una bomba. El mío, les voy a enseñar cómo está. De tanto practicar, así es como hago mitad rápido y cuando ando en la calle, lo hago de otra manera. Casi por lo regular siempre es este y este en el chic. O sea, se van así como cambiando, cambiando y demás. Entonces, ya va a ir variando de acuerdo a cómo ustedes lo vayan manejando. Pero la práctica es para que le salga siempre igual el mismo tag y no sería diferente y digan, ay, este no es el mismo. O le quiere copiar el tag al otro y ya se ve así como usurpado. No. Y también, bueno, entre los que admiro, mexicanos, del tag, lettering y todo lo que tiene que ver con el abecidario, grafiti y demás, es este guste. Tiene un nivel muy bueno, tiene un diseño muy bueno y la verdad es que me gusta, pero yo también me gustaría verlo haciendo otra cosa que no sea su diseño. Su diseño, es más así como de la época victoriana, ese tipo de letras muy garigoleadas que a todo mundo les ha gustado, pero no sale de esa zona de confort. No sé si me gustaría verlo haciendo este tipo de diseño. Otro, bueno, ese es el que más me ha gustado, pero por ejemplo sombra, no me gusta mucho su onda porque ataca mucho y han salido personas como seguidores de él que llegan a hacer lo mismo, entonces, y él también tiene un tag muy sencillo, entonces como que también me gustaría que subiera más de nivel saliera de esa zona de confort. Otro, es cubo, miren, voy a hacer el tag del cubo para que vean lo fácil que es hacer al cubo. Y lo estoy haciendo con plumas. sí va a tener un poco de variante, pero se va a ver muy miren, así es como hace aquí. No hago el sombra porque no lo tengo muy familiarizado, pero también es muy fácil de hacer, chica, no reservado la que estoy haciendo sin lo que podríamos llamarse un ejemplo de su bomba que es tan fácil de imitar. Yo sé que no es correcto, pero a mí me gustaría verlos como siguiendo y mirar. Yo sé que con esto ellos ya tienen un renombre y todo eso ya han ido dándose a conocer de esta forma, ¿no? Pero a mí me enseñaron en la escuela que es bueno ir saliendo de la zona de confort y hacer varios estilos. Yo por eso no me encasillo en uno solo. Ahora a este tipo de letras le llaman bombitas, pero en mis tiempos, en los 90, le llamaban letra globo. y algo así. Entonces, es como les digo, suban de nivel, esfuércense, den lo mejor de ustedes, hagan algo más elaborado, siempre tardense. Tengan un sticker así diario, como reto diario, uno, pero bien hecho. que digan, aquí le metí muchos colores, le metí mucho trabajo, me esforzé, me merece, y así es como me doy a conocer. Para que cuando salgan al barrio, la gente diga, este es un trabajo que me metí. Miren, aquí tengo una lata de cubos de una edición con Ilegal Squad. No tiene mucha diferencia, pero ahí se da, se los dejo al costo. y nada, sigan practicando y practicando y practicando y será, todos nos vemos en un próximo video, hasta la próxima, chau, chau, chau. Cualquier duda lo dejan en los comentarios y nos estamos viendo muy pronto. chau, chau, Gracias.